Música Culiatán, Sinaloa, Protección Civil Estatal y Municipal, así como familiares de Julio César Chávez acudieron al edificio ubicado cerca del caballito y el cual fue denunciado por ciudadanos como de alto riesgo para seguridad de peatones y automovilistas. Protección Civil acudió al lugar. Foto, el debate tras hacer un recorrido Gabriel Olivas de Protección Civil indicó que como medida preventiva se acordonaría alrededor hasta que sean retirados los cristales rotos, así como los pedazos de aluminio que servían para dar vista al edificio pero que están desprendidos debido a que personas con problemas de drogadicción quitaban para vender. Hay vídeo rotos. Foto, el debate además se les pidió a los dueños que limpien el edificio, ya que tiene basura, orines y excremento, el edificio está descuidado. Foto, el debate ayer unos albañiles taparían los accesos con ladrillos y cemento. Roberto Chávez indicó que este edificio no le habían hecho nada porque estaba el litigio por tema de impuesto pero que ahora su familia ya lo recuperó tendrán que invertir. Explicó que cada vidrio tiene un costo de 12.000 pesos. Vecinos del sector se dijeron contentos porque mejoraran este edifico que por alrededor de 20 años ha estado abandonado. Foto, el debate en esta nota. Culiacán resguarda en edificio El Caballito. Culiacán resguarda en edificio El Caballito.